Hola amigos, mi nombre es Yamara. El día de hoy, como sabrán, es 14 de febrero, el día de San Valentín, del amor y de la amistad. El día de hoy vamos a invitar a un amigo, Vladimir, que es un astrólogo. Por favor, pase. ¿Y tal? ¿Cómo estás, Yamara? Hola, buenos días. Mucho gusto. Bueno, específicamente quería saber sobre la astrología basada en el amor. Ah, claro, claro. La astrología, uno de los temas que más se tratan en la astrología es el tema del amor. Porque a través de la astrología puedes entender muchas cosas sobre ti misma, sobre cómo tú sientes, sobre el grado de intensidad en el que puedes amar. También el karma que uno tiene sobre las relaciones románticas. Hay personas que tienen mal karma para el tema del amor y nunca les va bien. Hay otras personas que sí tienen buen karma y viven relaciones duraderas y muy favorables. Entonces, la astrología tiene mucho para hablar sobre el tema del amor. O sea, ¿se podría decir que el karma es la segunda opción de la astrología? No, el karma es, digamos, el karma es todo lo bueno y lo malo que uno ha hecho en diferentes vidas. En las vidas pasadas uno va realizando cosas buenas, cosas malas. Y en las relaciones románticas uno también siempre comete errores, hace cosas muy buenas, va acumulando una cantidad de karma, una cantidad de crédito. El karma es como un crédito, ¿no? Cuando naces en esta vida, según la cantidad de crédito kármico que has acumulado, en el tema romántico específicamente, eso hace que tengas una vida muy bonita en tus relaciones amorosas o tengas una vida muy trágica, ¿no? En el tema romántico, ¿no? Eso lo determina tu karma, ¿no? Tus acciones de vidas pasadas. ¿La astrología puede comenzar de una amistad y ir al amor y quedarse para siempre o...? La astrología te puede ayudar a entender, sí, si una persona siempre va a ser tu amiga y si solamente va a llegar a ese nivel de amistad, porque ya la relación de pareja es otro nivel. Entonces, cuando tú haces compatibilidades de la carta natal de una persona con otra, te das cuenta si, mira, esta persona está bien como para tu amigo, pero como pareja no, ¿no? O también hay otros casos donde yo les digo a las personas, ¿no? Mira, esta persona, tú vas a estar con una persona que primero va a ser tu amiga por muchos años y después ya va a ser tu pareja y vas a quedarte mucho tiempo, ¿no? Que es más o menos lo que tú me dices, sí, sí se puede ver eso con la astrología, ¿no? Y esa persona que usted puede hablar, por ejemplo, ya hoy día le dice, quiero que me lea la astrología o algo así, y usted le dice algo y esa persona se envasa eso y espera a la persona que usted le ha dicho, ¿esa es una astrología también o...? Sí, claro, esa es una forma de aconsejar a las personas, ¿no? De esperar. Sí, claro, lo que pasa es que la astrología te permite entender, por ejemplo, si tú estás en un periodo muy malo, que dura por decir cinco años, entonces a veces uno quiere tener una relación amorosa ya pronto, ¿no? Hay clientes que me dicen, no, yo estoy solo, quiero tener una pareja, ¿cuándo va a venir, cuándo comenzar? Y yo le digo, no, pero mira, tienes que esperar cinco años para que realmente se active tu karma bueno y puedas tener una relación favorable. Entonces, algunas personas, bueno, entienden eso y ya saben que por lo menos cinco años en este caso tienen que esperar para que realmente su periodo cambie a un periodo más favorable para el tema romántico. Eso también se puede ver en la astrología. Disculpe, Vladimir. Bueno, acá tengo una amiga que me ha preguntado sobre cómo es tu hombre ideal en la astrología. Claro, interesante la pregunta. Siempre está el tema de querer encontrar la pareja ideal, ¿no es cierto? Y eso se puede vislumbrar, se puede, digamos, entender, por ejemplo, de qué fecha o de qué año sería la pareja ideal de una persona, ¿no? Más o menos se pueden encontrar combinaciones de planetas que coinciden muy bien en términos sentimentales o amorosos con la carta de cualquier persona, ¿no? Se puede hacer eso. Entonces, ahora de que encuentres a esa persona es un poco más difícil y dónde esté esa persona también es un poco más difícil. Pero sí se puede hacer la búsqueda de tu pareja ideal. Hay un reporte que se puede hacer sobre cuándo, en qué año, en qué fecha más o menos nació tu pareja ideal. Y si por cosas de la vida encuentras a esa persona, genial. Y también se puede decir por dónde, en qué países o en qué lugares del mundo puedes encontrar a tu pareja ideal. ¿Sí? Interesante la pregunta. Bueno, acá tengo otro de un amigo llamado Carlos. ¿Cuáles son los signos del Zodíaco más compatibles? Ajá, interesante. Cuando hablamos de las combinaciones de los planetas y los signos, hay signos que usualmente al combinarse generan una mayor atracción, una mayor fuerza, digamos, sentimental. Y, por ejemplo, hay signos como Pisces y Virgo, que cuando tienen planetas buenos, hacen que las personas se enamoren mucho y hagan una vida familiar y tengan una vida estable en el tema de pareja. Hay otros signos que no son compatibles. Por ejemplo, Leo y Acuario, cuando tienen muchos planetas en las dos cartas, eso genera más bien mucha confrontación, diferencia de ideas, de enfoques, y la relación no funciona. La relación es más difícil que funcione, ¿no? Sí, hay todo un análisis que se puede hacer sobre eso. Acá hay otro que dice la compatibilidad sexual según tu signo. Bueno, claro, está la compatibilidad afectiva y la compatibilidad sexual. Generalmente cuando se trata del tema de la vida sexual de la pareja, siempre se habla sobre Mart y Venus, ¿no? Mart y Venus son los planetas que, digamos, determinan si una pareja va a tener una vida sexual tranquila, digamos, adecuada, o si no va a haber compatibilidad entre ellos. Es como que a veces hay relaciones que se malogran porque la relación no funciona al nivel más íntimo, ¿no? Y eso con la astrología se puede ver cuando ves Mart y Venus, ¿no? Si la pareja, por ejemplo, tiene Mart y Venus en el mismo signo, eso va a facilitar que la relación funcione a un nivel de la vida sexual favorablemente para ambos, ¿no? Ay, bien. Bueno, acá tengo un amigo llamado LocoSexy, que dice, ¿la astrología me puede decir si voy a regresar con mi ex? Ajá, el LocoSexy quiere regresar con su ex. Si él ha terminado un periodo grande y ya ha comenzado uno nuevo, normalmente al terminar un periodo grande a veces se acaban las relaciones de pareja y ya no regresan más. Pero si él está todavía dentro de un periodo grande y ha estado mucho tiempo con ella, lo más probable es que regrese, ¿no? O sea, todo depende de en qué momento te encuentras, ¿no? Si estás en un cambio de periodo importante o estás dentro del periodo. Eso va a ser fácil. Ya, ponte que el chico esté muy obsesionado o enamoradísimo de ella, perdón. O después él también sabe. Y este, pero en las cartas diga otra cosa, o sea, que no va a ser, pero él dice que sí. Claro, en ese caso es cuando uno no asimila el cambio de periodo. Se acaba un periodo como hizo uno nuevo y uno no quiere dejar atrás lo que ha pasado, ¿no? Te quedas como enganchado en toda la experiencia de ese periodo y cuando pasa eso la persona pierde la oportunidad de poder vivir la experiencia del nuevo periodo, ¿no? Entonces, no, yo quiero regresar con él porque él es el amor de mi vida, o sea, o ella es el amor de mi vida. Y entonces se queda enganchado en el pasado y no aprovecha el periodo nuevo que puede ser mejor. No quiere avanzar. No quiere avanzar, claro. Ya, acá hay otro de un Rocky Pink, que se dice que si podría saber si mi pareja le es infiel. Ajá, el tema de la infidelidad. El tema de la infidelidad es algo que se puede comprobar astrológicamente muy bien. Primero porque cuando tú ves la carta de la pareja, tú sabes el grado de tendencia, la infidelidad que tiene la pareja. Hay combinaciones que hacen a las personas muy infieles. Por ejemplo, si tienes, no sé, un Raju Venus, generalmente, y la persona es Venus, entonces normalmente ya uno sabe que esa persona va a ser infiel. Tienen naturalmente, por karma, la tendencia a ser infiel, ¿no? Pero si tú ves a una persona Júpiter con Luna, eso es más fiel, eso es más estable, más seguro en términos de la lealtad, ¿no? Sí, todo eso se puede ver. Acá hay un llamado, Aniko Flow, que dice, ¿cómo saber si mi relación va a ser para toda la vida? ¿Cómo saber si la relación va a ser para toda la vida? Bueno, esa es una pregunta muy fuerte, ¿no? Normalmente, yo no hablaría de toda la vida, porque los periodos más largos, por ejemplo, el periodo de Venus es de 20 años. Entonces, si tienes un buen periodo de Venus, puedes tener una relación larga, como de 20 años. Después, puedes tener 6 años más del periodo de Sol. Si es que está bien también el Sol, puedes tener 6 años más. Pero yo no lo veo más en términos de toda la vida, sino más en términos de periodos grandes, ¿no? Si la persona tiene una buena carta y los periodos están conectados favorablemente para el tema romántico, él puede tener una relación larga, ¿no? Que puede abarcar una buena parte de su vida. Ahora, hay otros periodos que no son muy románticos, pero que son como estables, ¿no? Como que se acostumbra la persona. Por ejemplo, un periodo bueno de Saturno puede hacer que la persona siga con la pareja, pero no es que está enamorada, no es que está tan, así, tan inspirado, pero ya se crea el hábito, ¿no? La pareja es como un hábito constante. Entonces, se mantiene por 18 años, 19 años, un periodo de Saturno, ¿no? Pero, este, es difícil, hay que ver la carta natal bien, ¿no? Para ver si va a durar tanto tiempo, ¿no? Una relación. Claro. Y ahora las relaciones no duran mucho tiempo, como verás. Sí, eso se podría decir que es un... La época moderna, las relaciones no duran mucho, o sea, ¿cuánto duran las relaciones de pareja? Un año, dos años. Claro, claro. Y con eso, con infidelidad. Claro, con infidelidades incluidas, ¿no? Claro. Ya ha cambiado mucho la sociedad, digamos. Sí, mucho. Bueno, Ledinix, terminamos con la última pregunta de Solinimos. Dice, tengo tres pretendientes y los tres me gustan y no sé con cuál quedamos. Muy fuerte la pregunta. Sí, bueno, a veces, si una persona tiene planetas tan bonitos como decir un Venus exaltado, o planetas muy, por ejemplo, Venus en Tauro, Venus en Libra, eso hace que la persona sea muy atractiva, ¿no? Físicamente, en su personalidad, y eso genera muchos pretendientes como en ese caso. Cuando se trata de elegir entre dos o tres opciones, lo mejor es, yo le recomendaría a ella que haga un estudio de compatibilidad, ¿no? Que analice su carta con la carta de cada uno de ellos y vea con cuál realmente tiene más futuro, con cuál realmente hay una conexión más sincera, efectivamente, con cuál hay amor más profundo, ¿no? Entonces, ya con eso ella puede sacar una conclusión, ¿no? Pero, este, sí, yo creo que la astrología le puede dar una respuesta muy certera en ese tema, ¿no? Para que ella se sienta tranquila. Ponte que ella, uno de esos tres le dicen fiel, pero ella sigue enamorada de él y salga en la astrología que él es el correcto. Ajá, claro, puede pasar eso, porque no necesariamente todas las cartas son muy puras en términos adjetivos. Siempre hay, la carta natal siempre tiene un punto vulnerable, siempre hay una parte en la que uno no está bien, una parte en la que uno falla, ¿no? Y, de repente, justo para esta persona se le dieron muchos tránsitos planetarios y todo apuntó, todo empujó a que él fuera infiel. Pero, de repente, es como un evento único y no usual en su vida, mientras que para otro eso es algo común, ¿no? Pero, de repente, para esta persona fue solamente una cosa que pasó una vez y después ya pasaron esos tránsitos y ahora, otra vez, está bien en términos de lealtad y fidelidad, ¿no? Eso también, sí, se puede ver eso. Gracias, Vladimir, por tu presencia. Gracias, Semana, por la invitación. Has respondido a todas las preguntas que tenía. Esperamos que al público le haya sido muy útil toda esta información sobre todo lo que puede hacer la astrología sobre su vida romántica, ¿no? Muchas gracias. Que te guste mucho. Chao. 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 Chao.